Te cuento una historia que te espanta, nos picaba la garganta porque hubo una explosión. Murieron dos obreros de una planta y otro que estaba en su casa descansando en el sillón. Por los aires, hierro y piezas despedidas, por la onda expansiva pudo ser mucho peor. ¿Qué dimita? ¿Quién no puso esas sirenas? ¿Quién ampara sanguijuelas, cómplices de este terror? Se sabía, responsables de la empresa, precarizan y ratean condiciones y control. Y un obrero cuenta que esto no es sorpresa, que allí un arsenal encierran y que falta precaución. Ya no suenan las sirenas, tiembla el suelo a tus pies, ellos cuentan sus monedas, se nos han marchado tres. Ya no suenan las sirenas, la suerte nos abandona. Se mezclaron miedo y pena, y cruzaron Tarragona. Ya no suenan las sirenas, tiembla el suelo a tus pies, ellos cuentan sus monedas, se nos han marchado tres. Ya no suenan las sirenas, la suerte nos abandona. Se mezclaron miedo y pena, y cruzaron Tarragona.